Mi grupo se conforma de cuatro personas y estamos en la categoría de Robot Rescue, es un robot de rescate y bueno, les voy a platicar acerca de esto. Un robot de rescate debe ser capaz de ir a través de catástrofes naturales, o sea, como que hubo un derrumbe, un terremoto, alguna inundación o no sé, son lugares en donde las personas no pueden ir en esos lugares, entonces para eso es nuestro robot de rescate, para que el robot se encargue de meterse a través de esos lugares y así no ponga en riesgo la salud de las personas, de algún humano. El robot que ahorita tenemos fue con ayuda de unos que ya estaban anteriormente en el equipo y pues le hemos estado avanzando. El proyecto se empezó desde el verano del año pasado, en junio, y desde ahí estamos trabajando en él. Pues hay talento, solo falta que nos apoyen, nosotros estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros y seguir invirtiendo nuestro tiempo, de dedicarnos a esto que nos gusta mucho y pues vamos a echarle ganas. ¿Qué expectativas tienen ustedes en este mundial? Tengo expectativas muy altas, creemos que tenemos la capacidad de dar un buen papel y destacarnos en el mundial.